Se hace presente en este sábado sensacional emitido para toda América desde Cali, Colombia. Un español valenciano, pero canta salsa, queridos amigos, Carlos Nuño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis versos queridos, mis versos ya diarias Yo sé que a veces es tu mujer Hiciste años mene Tenías cosas que olvidé Al ver tu amor a mi padre Y tantas veces lo cambié Y con mi niño me empañé Por mi puerta tujera Cuando moría por volver A veces tú, a veces yo, venimos sin tener razón Sin más sufrir, sin más sufrir, por lo fruto de los dos A veces sí, a veces no, no sé si lo digo yo Hablamos así, ningún mayor, pequeñas cosas del amor ¡A ver, Pus! ¡Arriba! ¡Con las manos, venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cal, tal, 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 tal! ¡Arriba! Por eso dime que, aún recuerdas el tiempo aquel, a lo más que sucedí, que traí de la primera vez. Por el amor de una mujer, jugué en un juego sin saber, que era yo quien me quemaba. De quien la suerte se planté, hasta llegar a comprender, por el amor de una mujer, que trajo todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida.